Creemos que la gente ha estado muy contenta con las actividades, ha participado. Tuvimos una linda experiencia el sábado en la Plaza Artigas, donde participó toda la gente de Rotary, de Rotarac, toda la persona, el público general que estuvo ahí y que además pidieron que se volviera a hacer. Eso creo que va a ser el nuevo cometido nuestro, repetir esto. ¿Es como adoptar el Mayo Amarillo como un emblema institucional de Medrín? Yo creo que es una necesidad para poder mantener esto permanente. Creo que hacer una actividad no solamente en un solo mes no nos va a cambiar, pero si lo podemos volver a repetir cada dos meses, más o menos, hacer una actividad con los estudiantes, con los niños, eso va a ser muy positivo. ¿Qué es lo que queda en cuanto a actividades de Mayo Amarillo por parte de Medrín? Nos queda la última actividad de cierre, que es el 31 de mayo, en la Universidad Tecnológica, donde se va a tratar el tema de la retención de niños en los automóviles y el uso de las bicicletas en forma adecuada. Participando en las actividades de Mayo Amarillo, la Intendencia, Medrín, en este caso en una charla de manejo defensivo. Sí, nosotros tratamos de comentarle a la población que tenemos como dos campos así de trabajo. Uno es mucha información para los nuevos conductores, todo lo que es a reglamentación, a cartelería, a señalización, a formas de conducir. Y otra es, ya consideramos que es para conductores que están andando en la vía pública, que perfectamente también puede ser a toda la ciudadanía, ¿no? Es más, invitamos a toda la ciudadanía, que habla más de la valoración del riesgo, de los actores vulnerables, los peligros que hay en la calle, cómo reconocemos eso, cómo reconocemos las amenazas. De eso se trata esta charla. Me imagino que tiene muy buena receptividad, sobre todo teniendo en cuenta que son situaciones cotidianas. Exactamente. Nosotros estamos continuamente comparando las cosas que pasan todos los días. Cuando me enfrento a un cartel de pare, cuando me enfrento a una cebra, a un cartel de advertencia, qué es lo que tiene que recibir y cómo tengo que analizar y procesar esa información para justamente evaluar el riesgo y no caer en conductas que sean peligrosas para la sociedad. ¿Sirve este tipo de campañas, Mayo Amarillo, para generar conciencia y para mejorar? Sirve porque, digo, es bastante lógico que la gente no está todo el día pensando en tránsito. Nosotros sí, porque es nuestro trabajo. Pero nosotros lo que queremos hacer con estas campañas, estas fechas, es justamente traerle a la memoria, recordarle que estamos para eso y ahí como que se potencia el trabajo. ¡Suscríbete al canal!